Con la Ribera Televisión seguimos ocupándonos de la realidad que nos atraviesa a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. En esta oportunidad recibimos en nuestros estudios a Julio Chávez. Julio, muchísimas gracias por visitarnos una vez más. Para mí es un gusto, en nombre de toda mi organización, estar con ustedes por este espacio más que importante que nos dan. Estamos transitando meses convulsionados, complicados en materia económica, política y también social. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu análisis acerca de cómo impacta esta crisis a los trabajadores que están nucleados en Luis Fuerza? Bueno, venimos con unos meses muy traumáticos nosotros. Nosotros, si bien en el tema paritario habíamos acordado con la empresa provincial de energía el incremento que se daba a través del índice del IPC, esto se pudo hacer hasta el salario que cobramos en el mes de diciembre, nos quedaba enero y febrero. A partir de ahí la empresa, un poco haciéndose eco de esta temática o esta política que lleva adelante el gobierno nacional, nos denunciaron ese acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y nos obligaron a rediscutir los dos meses que nos quedaban paritarias, porque nosotros en el caso de EPEC termina en febrero. Y bueno, hemos podido acordar casi de una manera imposición, porque se respetó casi todas las reparticiones públicas de la provincia en unos parámetros similares. Y en el caso nuestro pudimos llegar a lograr un 10% remunerativo y un 4,6% no remunerativo. Hasta el mes de marzo, en abril nos sentamos a discutir nuevamente y también con la idea de ver de poder blanquear este 4,6%, ¿por qué? Porque eso deteriora el salario, deteriora todo el sistema previsional, deteriora todo el sistema de salud, pero le causa un perjuicio muy grave a los jubilados, porque los jubilados cuando es no remunerativo no lo perciben. Y la otra, con lo que hay establecido acá en la provincia, es el diferimiento que hay, recién a los 60 días se le liquida el aumento salarial que tienen los activos. Entonces este 4,6% que se logró ahora o que se acordó, cuando se blanquee en abril, recién 60 días después lo van a poder percibir los jubilados. Y lo otro, que siempre nosotros decimos que es insuficiente los acuerdos salariales, pero en este caso es mucho más abusivo en todo caso, y nos tenemos que hacer cargo, lamentablemente como organizaciones gremiales, como dirigentes, pero esto es la política y es la política que llevan adelante los distintos gobernantes, de que pareciera que la chica hay que hacerlo a través del ingreso que tienen que tener los trabajadores. y no encontramos nosotros cuál es el justificativo. Entonces esto nos lleva a tener que estar abocados permanentemente, ¿por qué? Porque lo peor que se refleja es en el sistema de salud, donde hoy tenemos graves inconvenientes. Por otro lado, en la provincia se sancionó una ley el 27 de diciembre, que incrementó el aporte jubilatorio de los trabajadores acá por dantes a la caja de la provincia, que va desde un 2, un 3 y un 4% de acuerdo al nivel salarial que tenga cada uno. Y bueno, y si bien no nos afecta a nosotros como luz y fuerza, pero también se agregó un 4% más de aporte a los compañeros que pertenecen a la APROS. y bueno, y creo que eso es un deterioro, es un impuestazo que le han puesto a los salarios y lo peor es que es una rebaja salarial. Más allá de no haber llegado a los niveles de salarial o a los incrementos de acuerdo a lo que es la inflación, se le agrega esto, entonces genera un deterioro mucho mayor hacia el salario de los trabajadores. Así que bueno, nosotros como luz y fuerza, las tres organizaciones de la provincia, hemos hecho una presentación a través del estudio CARENA en Córdoba, y bueno, y esperar a ver cuál es el resultado, ¿no es cierto? Sabemos que hoy someternos a la justicia por ahí es un poco engorroso, y quizás, ojalá que se practique una justicia realmente independiente de lo que es el poder político, y bueno, y que por ahí a lo mejor en alguna oportunidad se nos dé a nosotros los trabajadores y que nos asiste la razón. Julio, recordar también a toda la comunidad que nos está viendo, que el sindicato de luz y fuerza hace unos meses forma parte del triunvirato que está a la cabeza de la CGT regional aquí de Río Cuarto. En este marco de esta crisis que estamos atravesando, ¿cuáles son las acciones que ustedes están desarrollando? Nosotros, cuando se logró este triunvirato, nos propusimos tres objetivos principales. Uno de los objetivos principales es una secretaría gremial que asiste y que recorra las distintas organizaciones gremiales para ver cuál es la problemática. O sea, no esperar la CGT que venga el problema, sino que la CGT ir a buscar cuáles son los sindicatos que tienen mayores problemáticas, por supuesto que tienen que estar acompañados de cada uno de los secretarios generales que compartan esa idea. La otra es la secretaría de organización. ¿Por qué? Porque la secretaría de organización es donde queremos que la CGT esté presente en todos los ámbitos. En la municipalidad, en el CESIS, en la rural, en todos los ámbitos de la ciudad de Río Cuarto, la CGT tiene que tener presencia. ¿Por qué? Porque el movimiento oblero está en todos lados. Y lo otro que nos propusimos es también hacer un trabajo como el que hacen ustedes de prensa, ¿para qué? Para que se tome conocimiento y que todos los trabajadores agrupados en las distintas organizaciones sindicales tengan conocimiento de lo que lleva adelante la CGT. Entonces, por supuesto que hay mucho para trabajar. Estamos viendo también, no tenemos un local propio, entonces, o lo tenemos y lamentablemente está ocupado. Entonces, todo eso son tareas que tenemos pendientes. Y bueno, y lo que es lo actual, ya hemos tenido una reunión con respecto a esto del aporte jubilatorio que se aumentó a través de la ley que sancionó el gobierno de la provincia o la legislatura, en todo caso, y también el tema del APROS que le agregaron un 4% más de aporte y ahora en estos días también hay un copago o algo que se ha agregado, algo solidario que creo que es el término que le han dado, que consiste en 4.700 pesos que tienen que pagar los trabajadores o aportar. Entonces, en todo esto, bueno, hemos tenido ya algunas reuniones, nos hemos reunido con un abogado previsionalista de acá de la ciudad de Río Cuarto, el doctor Sardina, y bueno, a ver qué es lo que podemos llevar a hacer para defender los salarios y los derechos que tenemos como trabajadores. Entonces, es una constante, es una constante en la que estamos trabajando y bueno, y lo otro, estamos trabajando en el tema paritario. Si bien en EPEC pudimos cerrarlo, un acuerdo que lamentablemente no es de los mejores, y bueno, lo otro que nos queda pendiente es cerrar el acuerdo paritario para los compañeros de cooperativas eléctricas. Julio, desde el Gobierno Nacional a través de diferentes medios, la lectura que se hace es que quieren imponer un discurso y una imagen negativa hacia los sindicalistas y hacia quienes defienden los derechos de los trabajadores. Primero, ¿cuál es tu análisis? Y segundo, ¿cuál es el mensaje que vos podés compartir con la comunidad acerca de lo que significa llevar a diario esta tarea gremialista y defender a los trabajadores y trabajadoras? Yo creo que esta gente es como que no están inventando nada nuevo el criterio que están teniendo. Pero nosotros en esto, sin el ánimo de querer mostrarnos como que ya hemos avanzado en edad, si nosotros hacemos un recorrido en la historia, todas las empresas, llámense públicas, privadas, pymes, crecieron con un convenio y con una ley de contrato de trabajo. A todos les fue beneficioso esto. Y en eso tenían que intervenir las organizaciones sindicales y por supuesto personificadas a través de los dirigentes. Entonces yo creo que hoy quererse meter en una situación de esta, creo que depende de cada una de las organizaciones. Nosotros, en el caso nuestro, nos tenemos que someter a una asamblea de mis compañeros, de nuestro ámbito de luz y fuerza. Si a nosotros nos dicen que el mandato tiene que ser de dos años, que no podemos ser reelectos, podemos ser reelectos, podemos ser reelectos indefinidamente, es una cosa que le compete a cada una de las organizaciones. Creo que esto es querer avasallar derechos que tenemos nosotros, las organizaciones sindicales y los trabajadores. Y nos sorprende que esta gente tenga este tipo de criterio, porque creo que ellos apuntan precisamente a que cuando alguien quiere defender derechos o cuando sale a cuestionar alguna cosa, la respuesta que tenemos desde el gobierno nacional da para cualquier cosa, porque en más de una oportunidad ha demostrado la falta de respeto que tiene. No puede tener falta de respeto hacia los gobernadores, independientemente del lineamiento o el criterio político, no puede tener diferentes expresiones para con la gente. Acá hemos tenido que soportar, creo que no haberlo visto nunca, de alguien que habla burlándose, de alguien que tiene una capacidad diferente. Entonces creo que esto es la muestra de cuál es el criterio, como si esto no fuese a crecer porque existen los sindicatos. Y acá, y la reflexión que tiene que haber, es que a toda la juventud nos tenemos que aferrar, se tienen que aferrar a lo que es las organizaciones sindicales. Todos los beneficios que tenemos a través de la ley de contrato de trabajo, los distintos convenios colectivos de trabajo, que tenemos convenios que son realmente destacables, que hace 40 años o 50 que están vigentes y que hoy tienen una plena vigencia, pero se puede utilizar en su totalidad. Entonces, creo que eso es lo fundamental. Y lo otro, que por ahí la gente quizás se confundió al haber elegido acá este último gobierno, porque el Estado tiene que estar presente. Gracias a Dios, quienes tenemos a lo mejor una relación de dependencia o una jubilación, quizás nos va a llevar a tener que privarnos de muchas cosas, pero lo esencial probablemente lo vamos a poder sostener, a diferencia de que hay gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, si no hay un Estado presente en lo que es la educación, en lo que es la salud, en lo que es las distintas organizaciones, en todo lo que es servicios, hoy creo que se está viviendo y están apareciendo ya las expresiones de lo que es el tema energético, de lo que es el tema del gas, y creo que se va a ir acrecentando mucho más. ¿Por qué? Porque va a haber gente que no tiene los recursos para poderlo cubrir. Entonces, creo que en eso, por ahí la gente tuvo una actitud de mezquindad, a lo mejor, de haber elegido a alguien que realmente no tiene ni la más mínima sensibilidad social, porque para gobernar hay que tener sensibilidad social, no hay que mirar solamente un nivel, hay que mirar todo hacia abajo y hacia arriba, en todo caso, y bueno, y es lamentablemente lo que se da. Hoy a nosotros, en las organizaciones, nos causa muy mucha preocupación lo que es las obras sociales. ¿Por qué? Porque esto que ahora se ha liberado, o que ya venía liberado, pero justamente lo que ha decidido el Gobierno Nacional a nivel de obras sociales, creo que es muy riesgoso en el sentido de que acá hay un enamoramiento a todo lo que sea multinacional. Y nosotros no nos puede sorprender que por ahí aparezca una multinacional, que quizás ya la haya en el sistema de salud. Y como ellos vienen con una fortaleza económica muy grande, lo peligroso es que pueden llegar a venir y a lo mejor captar todos los afilados de las distintas obras sociales sindicales, porque son capaces de trabajar a pérdida durante un determinado tiempo y después empiezan a hacer su negocio. Entonces, eso es lo que hoy nos obliga y nos compromete como CGT, como organizaciones sindicales, es tratar de instalarle a los compañeros que se convenzan la vocación y el sentido de pertenencia que tiene que haber hoy, porque hoy no nos podemos defender de uno a uno, nos tenemos que defender en conjunto, en forma colectiva. Y creo que de la única manera que lo podemos hacer los trabajadores es a través de la organización sindical. Julio, hablaste del Estado y es un Estado ausente. Y en este sentido también mencionaste los servicios públicos, tenemos que hablar de la energía eléctrica, de la quita de subsidios para específicamente la provincia de Córdoba, el gobernador en una conferencia de prensa, brindó diferentes facilidades de pagos para las pymes y para las cooperativas. ¿Cómo ves esta situación y cómo esto va a traer atravesado la paritaria en los trabajadores? Mirá, yo creo que el tema tarifario es una cosa, si bien ha habido oportunidades donde algunas entidades no aplicaban los aumentos tal cual lo hacía EPEC. Entonces por eso hoy está el diferimiento o el criterio de que en las cooperativas está más cara que en las ciudades donde EPEC brinda el servicio. Pero creo que nos afecta a todos en general. ¿Por qué? Porque la gente votó. Pero nosotros hoy tenemos que decir que la gente votó sabiendo de qué iba a venir esto. Quizás a lo mejor el error fue que se pensaba que no lo iba a aplicar a todo lo que manifestaba en la campaña. Y el hecho de haberle sacado los subsidios, porque los subsidios se los sacó a todos. Esto en una comparación, los que más tienen también recibían subsidios, que son los que más criticaban a los subsidios que puede subsistir a la gente, que ayuda a la gente. Y sin embargo todos estábamos beneficiados por los subsidios. Hoy se ve este tipo de situaciones y nosotros en el caso nuestro, como Luz y Fuerza, lo que más nos interesa es que la gente no se confunda de que esto a raíz de las tarifas de luz que van a llegar a cada uno de los domicilios, no quiere decir que se le va a trasladar a los salarios de los trabajadores. Todo lo contrario, nosotros hoy todavía con la federación, con FASE y con FESESCOR, que son las entidades que agrupan a todas las cooperativas de acá de la provincia de Córdoba, no hemos podido lograr la pauta salarial para enero y para febrero. Entonces estamos en el Ministerio de Trabajo, estas son entidades que siempre renegaban de EPEC y hoy se han aferrado a EPEC, quieren hacer un acuerdo exactamente igual que lo que se hizo con EPEC y hay situaciones que no son iguales. Entonces, hoy lo que estamos buscando es de cerrar un acuerdo que satisfaga un poco o que cubra un poco las necesidades que tienen los trabajadores de los distintos sectores. Bueno, Julio, como siempre, te agradecemos que nos visites y poder compartir con toda la comunidad este camino que desandamos en estos pocos minutos de cómo está hoy la realidad de los trabajadores y trabajadoras. Sí, yo le quiero agradecer y en todo caso, si me permiten, es nada más que el hecho de tratar de decirle a la sociedad, creo que a todos, que no nos dejemos instalar el odio, que no nos dejemos instalar la bronca, porque creo que eso no es productivo y realmente no es una actitud netamente democrática. Entonces, por ahí hay veces que quizás cometen graves errores los gobernantes y mucho más cuando hablan de reprimir, yo más vale que uno está de acuerdo que se haga el trabajo que tenga que hacer donde hay droga, donde hay situaciones donde hay realmente complejas, pero que esa represión no caiga sobre la gente que va a ir a reclamar por sus derechos y por mucho más por el derecho de poder vivir y de poder sostener lo esencial, que es la comida y la alimentación. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias.